Un poquito aviso de diálogo. Muchas gracias. Es un organismo pluripartidista que busca impulsar el federalismo legislativo mediante el intercambio de experiencias y capacitación. El peso de este organismo es indiscutible y es referente en cuanto a trabajo y resultados en los congresos locales. Gracias a la integración de prácticamente todos los partidos políticos del país, es que podemos construir en base al consenso y al diálogo agendas públicas en beneficio de las y los ciudadanos de nuestro México. Es aquí donde, desde una manera respetuosa y al margen de las distintas expresiones políticas, hemos tomado acuerdos privilegiando la concertación y el diálogo para llevar a buen puerto las reformas que México requiere. De esta manera, es que más allá de las diferencias generadas por las distintas costumbres que tenemos en la propiedad nacional, hemos logrado construir un marco jurídico uniforme. Decidimos en nuestro consejo directivo contemplar los siguientes ejes temáticos. Seguridad y justicia para la paz, transparencia y reacción de cuentas y combate a la corrupción, participación política de la mujer, desarrollo agropecuario y sustentable para la calidad de vida, desarrollo y bienestar para la igualdad, derechos humanos y los retos de los estados en el México. Con el estandamiento constitucional, esencialmente de ingeniería democrática, de pesos y contrapesos, de hombres de gobierno y poderes, las legislaturas locales representan la cercanía con la gente, con los problemas inmediatos, con la visión nacional desde lo local, con la visión que pedía Ramos Alistair, la de su pequeño pueblo, llevada a todos los comunes del virreinato. La política tiene el reto permanente de limitarse, no solo con discursos, sino con resultados, generando respuestas oportunas para fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones y traduciendo las aspiraciones y exigencias ciudadanas en acciones de gobierno. En ello, los congresos locales juegan sin duda un papel fundamental, porque en las legislaturas estatales se expresa como ningún otro espacio la pluralidad de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.